El incremento de casos de contagios de COVID positivo en el país tiene su correlato en la provincia y por supuesto Río Cuarto no queda ajena en este tránsito permanente con la ciudad capital de Córdoba. Entre Río Cuarto y Córdoba es permanente el tránsito hacia las sierras en eventos masivos en donde hay muchísimos aislados, en Córdoba son 75.000, 1.000 oficialmente corresponden a la ciudad de Río Cuarto y es así que en consonancia con lo que ha tomado como medida el gobierno de la provincia de Córdoba el gobierno de Río Cuarto, y esto es noticia de último momento, ha definido suspender los eventos masivos en la ciudad. El gobierno de Río Cuarto informa que ante el importante incremento de casos de COVID-19 producido en los últimos días se definió suspender en forma excepcional y por estrictas razones de urgencia sanitaria todo evento masivo extraordinario que se desarrolle tanto en espacios abiertos como cerrados. Cabe aclarar que la medida no incluye a los comercios, a los bares, a los restaurantes que van a poder seguir funcionando hasta las 3 de la mañana pero bajo estricto cumplimiento de los protocolos vigentes y la exigencia del pase sanitario, como ya conocemos, que empezó a estar vigente desde el pasado 21 de diciembre. Una decisión que, como decimos, se motiva en el hecho de que las nuevas variantes de COVID-19 poseen una tasa de contagiosidad superior a las variantes previas y los eventos masivos extraordinarios y esporádicos son escenarios, fueron en su momento, escenarios propicios y siguen siendo para el contagio de la enfermedad por la gran cantidad de personas concurrentes. Entonces, ante esta situación es necesario adoptar estas medidas preventivas de carácter sanitario en pos de mitigar las aglomeraciones de personas en un mismo lugar. Una medida que se conocía ayer en Córdoba Capital y que acaba de conocerse y definir el municipio de Río Cuarto para nuestra ciudad, la suspensión de eventos masivos. Eventos privados, por ejemplo, también habían empezado a tomar este tipo de definiciones. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Río Cuarto con la entrega de diplomas, la Universidad Barrial también con la entrega o el acto de cierre de fin de año. Decidieron suspenderlo esta semana frente al alto nivel de casos y sobre todo cuando son instituciones que están organizando estos eventos en pos de una mejor seguridad sanitaria, han decidido suspenderlo. Hoy la comunicación por parte del municipio. Noticia recientemente compartida, por eso rápidamente te la trasladamos a vos. Y ahora nos vamos a exteriores nuevamente. ¡Gracias! 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 Bueno, nos vamos a ver a dónde, a la peatonal. Viste que cuando abrieron las peatonales, iban a ser inauguradas, recorrimos un pedacito con nuestro móvil, empezaban tímidamente a ser circuladas. Bueno, hoy son un hormiguero. Lo veíamos ayer, ayer a la mañana, ayer a la tarde, tardecita. Hoy igual, hoy 24 siguen las peatonales para hacer las últimas compras frente a la inminencia de la reunión familiar. Vamos a ir a la peatonal y vamos a conversar con la gente que tenga ganas sobre sus deseos para esta Navidad, sobre sus expectativas, cómo la va a pasar, qué piensa de la situación sanitaria, cómo nos vamos a encontrar después de esta Navidad. Vamos a hablar con la gente. Marce, Andrés, chicos, adelante. Vamos con ustedes. Muchísimas gracias, Paul. Y en este momento esta es la foto de lo que es uno de los puntos más cúlmines, de los más álgidos que tiene nuestra peatonal de Río Cuartenses por estos días, General Paz y Rivadavia, calle por excelencia del comercio de Río Cuarto. La Rivadavia, bueno, este es el movimiento de lo que se puede vislumbrar en las cuadras peatonales, la de media calzada, lo que decíamos, la General Paz que va hasta Sobremonte, la total que estamos teniendo ahora desde Vélez Sartfil y General Paz hasta esta misma esquina de Rivadavia, la esquina de Tate, donde desde aquí hasta la que da Yrigoyen, es absolutamente completa. Todo sigue teniendo la misma fisonomía de lo que veníamos cronicando en la jornada de ayer en cuanto a las peatonales y esta particularidad, la falta de costumbre, por allí tenemos las peatonales que aún estando nos cuesta caminar sobre la calle. Fíjate vos, digamos, lo poblada que están las veredas en comparación a lo poquito de lo que la gente transita por la calle, digamos, que es peatonal. Pero bueno, tiene que ver un poco con la costumbre de no ser peatonales permanentes, me parece, de ser por estos días previos a la Navidad, esta costumbre, ¿no? De que la utilicen nada más que para pasar y no para venir caminando propiamente dicha sobre la calle. Bueno, la consulta, ¿cómo van a transitar? ¿Cómo van a vivir la Navidad? Los riocuartenses, vamos a empezar a frenar a alguno de ellos aquí en la esquina para ver cómo lo viven. La molestamos un segundito, estamos en vivo. ¿Cómo vive el riocuartense la Navidad? Ay, feliz. Ay, ¿cómo? Bien, bien, bueno. ¿Qué expectativas, deseos tienen? No, que empiece el año diferente, con muchos éxitos, porque fue un año terrible, el año pasado, y esto, que se perdieron muchas vidas, y bueno, eso. Pero no, hay... El deseo por lo pronto que venga con más salud. Abajo y salud, lo principal. Y acá estamos gastando. Gastando un poco, bueno, muy bien, que sigan así. No, un poco, no nos quedó ni, pero come esta noche, no importa. Un poco, bastante. Comemos fruta y ensalada. Bueno, muchísimas gracias, el deseo de Navidad de algunos riocuartenses, de este caso, de las dos riocuartenses que van con nutrida de bolsitas, te digo, afortunadamente han tenido la posibilidad de hacer una erogación, vamos a ver si frenamos algunos otros más que pasen aquí por la esquina de Tate. Bueno, caballeros, lo molestamos un segundito. ¿Cómo transita la Navidad? ¿Qué deseos tienen para esta Navidad? Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Algún deseo en particular? Por ahora no tiene deseo el hombre, bueno. ¿Qué cosa? No tener deseo en Navidad es bastante extraño, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿a quién podemos frenar? Caballeros, se va, también, lo molestamos un segundito. ¿Qué deseos tenemos para esta Navidad? Paz y trabajo. Paz y trabajo, bueno, que sea así. Gracias. Bueno, dos palabras absolutamente contundentes. Paz y trabajo, ni más ni menos. La señora anterior que frenamos lo de la salud, va conformando un combo de temas. Paz, trabajo y salud, que no es menor en años de pandemia, lo difícil que ha sido sostener proyectos laborales, lo difícil que es pensar en términos de salud, en términos de pandemia, cuando llevamos más de 20 meses en esta condición. Bueno, y ni hablar, obviamente, de paz, que es tan necesaria en la prepandemia, en la pandemia, en la pospandemia, en todas las épocas de la vida. Bueno, a ver, nos molestamos esta parejita. ¿Qué deseos tenemos para Navidad? ¡Ay! ¡Ay! No, mucha paz y bendiciones para todos, para todas las familias. Bueno, a los que veníamos encuestando nos decían salud, pan, trabajo. Sí, de hecho, de hecho, son deseos de todo el mundo para todo el año, no solamente en esta fecha en especial, no de hecho. Bueno, y que se incrementan más la pandemia. No, por favor, que no. No lo digo, que se incrementan más estos deseos de salud. Sí, sí, de hecho, de hecho, ¿no? La pandemia, por favor, que desaparezcan lo antes posible. Bueno, gracias, muy amable, bendiciones. Gracias. Bueno, otro de los vecinos de la ciudad. Bueno, acá vienen bastante cargaditos con bolsas y pasando. ¿Sí? Además de los deseos, preguntar por ahí si pudieron comprar un regalito para los más chiquitos, si pudieron comprar algún mini regalito para todo el grupo familiar que se reúne. ¿Cómo se organizaron también económicamente para esta noche? Saber un poquito más. Dale, dale, perfecto. Bueno, acá, señora, le molestamos un segundito. Bueno, ¿qué deseos tenemos primero para esta fiesta, para esta novedad? No, 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 no. ¿Estás sin deseos? Sí, sin deseos. Bueno, ahí está, vas sin deseos con alguna bolsita, algún que otro regalito la señora. Bueno, vamos a ver si se acerca. No creo que no tenga deseos, quizá no tenga ganas de hablar. No creo que no tenga deseos, ¿no? Claro, bueno, pero... Quizá no tiene ganas de compartirlo. Es lo que dijo. Que es así, muy bien. Que está muy bien. Sí, sí. Bueno, está muy bien, claro. Puede tener hasta deseos ocultos y no querer organizarlos. Es verdad. Es verdad. Mire, nos quedamos... Es como el poema, me gusta cuando callas, ¿viste? En este caso, digamos, uno puede también pensar en todo lo que calla, en todo lo que dice cuando no dice, en definitiva. Exactamente. Exactamente. Bueno, a ver aquí. Mirá toda la gente que hay. Hay un montón de gente que viene. A ver a quién frenamos. Caballero, lo molestamos un segundito. ¿Qué deseos tenemos para esta Navidad? Paz y amor. Paz y amor. Bueno, ¿cómo nos organizamos en esta fiesta? ¿Vos posibilidades de regalitos individuales? ¿De regalos para esta fiesta? ¿Cómo viene la mesa navideña? Linda, linda. Regalito para los nietos, más que nada. Ah, bueno, fundamental. Fundamental, sí. Y nada, de pasarla en la sierra. Ya nos estamos yendo por allá. Ah, muy bien. Bueno, que sea lo mejor para ustedes. Para ustedes igual. Chau. Bueno, aquí el caballero que la pase en la sierra, pensando también en regalitos con los nietos, paz y amor. Bueno, deseos casi de un villancico más, lo de paz y amor, en definitiva. Lo que van teniendo algunos recuartenses. Sigue muy fuerte el movimiento, sobre todo acá, sobre calle General Paz. Vemos que viene y viene gente de manera permanente sobre calle Rivadavia. Bueno, caballero, ¿qué deseos tenemos para esta Navidad? No, gracias. Me dice, mirá, viene con la picadita el maestro. Le da vergüenza, le da vergüenza. ¿Sabés qué, Marce? Vamos a centrarnos en los deseos. Y después, más adelante, vamos a preguntar sobre las compras. Pero llama la atención la cantidad de bolsitas que vemos, ¿no? Después en el próximo móvil hablamos de las compras. Pero fundamentalmente en los deseos. Preguntémosle a la gente sobre sus deseos para esta noche. Los deseos para esta noche. Bueno, dale. A ver, señora, deseos para esta Navidad, ¿cómo va? Hola, buenos días. Y los mejores deseos para todo el mundo es que termine la pandemia y que haya un poco más de esperanza y paz y amor para todos. Bueno, el fin de la pandemia y salud y paz para todos. Sí, lo que necesitamos todos. Bueno, muy amable, muchas gracias. Felicidades. Bueno, caballero, ¿qué expectativas, qué deseos tenemos para esta Navidad? No, nada. Nada, bueno, perfecto. Sí, allí el caballero, con el changuito y con algunos de sus niños, también con algunas bolsitas. Te digo que nadie pasa sin bolsas. Claro, sí, se ve. No deja de ser un dato importante, vamos, para la situación mercantil de la ciudad, para algunos números que venían por allí alicaídos, salvo octubre del Día de la Madre, julio del Día del Padre, por allí en muy a cuenta gotas, lo que había ocurrido en el Día de la Ciudad con el movimiento comercial, tanto el 9, 10 y 11 de noviembre, que recuerdo también hubo una expectativa interesante con el tema de las ventas. Bueno, me parece que esta previa de la Navidad ha sido verdaderamente interesante porque no veíamos gente que no pase sin bolsas, con lo cual, digamos, lo que están en este momento circulando por el centro, tienen que ver obviamente con los regalitos de última hora que se están haciendo ya para la mesa navideña, para la modalidad de amigo invisible también. También, no sé en el caso suyo si tiene esa posibilidad. Sí, sí, es una de las formas de solucionar para que todo el mundo tenga un regalito en el pinito, nadie se sienta excluido, pero también aliviar un poco el gasto, ¿no?, per cápita, porque suele ser bastante problemático comprar para... Por más que, Marce, recién lo compartíamos y aprovecho para reiterarlo con vos, se suspendieron los eventos masivos también en Río Cuarto, esto acaba de ser comunicado por el municipio en consonancia con lo que organiza Córdoba, que fue comunicado ayer. No va a haber eventos masivos, pero entonces los festejos, tratando de cuidarnos siempre, serán con nuestro círculo íntimo, con nuestra familia núcleo. Y entonces, bueno, la idea es cuidarnos y que algún regalito de esas 4, 5, máximo 10 personas tengan algo allí en el pinito. Pero ya vamos a hablar de las compras, lo importante es que deseamos para este fin de año que nos ha traído turbulencias, ¿no? Esta fiesta nos ha traído turbulencias epidemiológicamente hablando. Totalmente, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado en las últimas 48 horas para acá? Sobre todo, digamos, en la jornada de ayer, Pauli, en la cual se conocieron que el 30,1% de los casos que lamentablemente se dieron en el país tenían su correlato aquí en la provincia de Córdoba, con lo cual, digamos, hubo que tomar, sobre todo los distritos más importantes, las dos capitales, tanto en Córdoba como en la nuestra, decisiones por así con cierto tinde drástico para tratar de mitigar, para tratar de amortiguar todos los casos, ¿no? Ojalá que sea la mejor Navidad de la que podamos pasar y el mejor cierre de año de lo que podamos pasar conforme a lo que ha ocurrido esta semana, donde ha sido, lamentablemente, lo sanitario, lo de salud, un mazazo tras otro, la cantidad de casos que se ha conocido. Pero bueno, por lo menos la ilusión está, está el deseo, entre los recuartenses, paz, amor, trabajo que se ha colado también, entre los deseos que a boca de jarro, ¿no? Los mismos recuartenses han ido expresando en este móvil. Muy bien, bueno, si alguien más quiere expresar su deseo, tenemos los últimos segundos para agarrar a alguna persona más, alguien que se anime, que se juegue, que comparta. Te molestamos un segundito, ¿qué deseos tenemos en esta Navidad? Bueno, un riva navideño, el de la señora, un espíritu navideño. Sí, sí. A ver, acá. Un espíritu navideño made in recuartense. Cierto, cierto, cierto. Bueno, no hay que perder la insistencia. No, 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 no. Videocincrasia no hay que perderla nunca, ni en Navidad. Bueno, lo dejo, lo dejo tranquilo. Hay gente que está, sabe que con calor, está apurada, porque ya quizá es hora de mediodía. Quiere que le diga la térmica del centro, 35.1, recién nos decían. Bueno, y eso que la máxima estaba estimada en 35, para hoy me parece que vamos a pasar la térmica, la máxima, ¿eh? Me parece que sí. Sí, sí, sí. Bueno, en un rato volvemos a las peatonales. Vamos a seguir conversando con la gente de Río Cuartense, que nos cuente después qué compras ha hecho, cómo se ha arreglado para eso. Pero ahora tengo una entrevista para hacer, compañeros, así que nos despedimos hasta dentro de un ratito. Gracias. Cómo no, con todo gusto. Abrazo. Adiós. Para.